Hola, os hago este vídeo para que... porque me ha tocado ya recurrir a esto. Me ha tocado dejar a mis hijos con un familiar, porque estoy en una situación muy mala, es la peor situación que he estado, y estoy en una nada abandonada, y hay gatas, y hay de todo. Y era para ver si alguien me podría ayudar o sabe de algún alojamiento o algo. Por favor, contestar con lo que sea o algo, por favor. Enviarme aunque sea un DM. Gracias.